10 años llenos de magia estará celebrando el Centro Comercial Mayales Plaza en su aniversario. Para esto tiene un sinnúmero de actividades para celebrar con el público. Bueno, básicamente el Centro Comercial celebra sus 10 años, estamos felices porque en estos 10 años los hemos tenido a ustedes quienes nos hacen grandes. Queremos invitarlos este domingo y lunes festivo, o sea 12 y 13, a celebrar con nosotros esta fiesta bonita. Comenzamos el día domingo con una Eucaristía en Acción de Gracias a partir de las 11.30 de la mañana y en la tarde tenemos un show de Navidad con Encendido. Quienes han venido al Centro Comercial han visto que poco a poco hemos ido construyendo toda la magia de la Navidad y pues bueno, lo hacemos todo por ustedes y para ustedes. Además, el día 13 que puedan venir para celebrar con nosotros con una revista musical, todos los bailes del Caribe, todo este sabor lo vamos a tener en el Centro Comercial. Y cerraremos con el mismo día lunes festivo, cerraremos con la presentación de Reyes y Juglares, el Maestro Valbuena, el Maestro Rosendo Romero, entre otros. Entonces, la invitación es para que ustedes vengan y disfruten esta fiesta muy bonita que fue preparada para ustedes. Bueno, estamos creando escenarios para que ustedes puedan tomarse su mejor foto, sabemos que les encantan nuestras decoraciones, entonces toda la ambientación está sobre techos para que a nivel de pasillos puedan disfrutarlos. Hemos cuidado todos los detalles, cambiamos muchas cosas, tenemos árboles nuevos, tenemos ambientación a nivel de piso como les decía antes y bueno, la magia de la Navidad que está en todas las lucecitas y en ver nuestras casas decoradas, la traemos esta realidad a Mayales Plaza. Son 10 años, Carlos, que va a estar celebrando el Centro Comercial Mayales Plaza. ¿Qué tanto ha crecido el Centro Comercial Mayales? Bueno, esta pregunta es interesante porque hemos crecido muchísimo, sin embargo, consideramos que nuestros clientes son los que nos hacen grandes, los que nos escogen día a día y pues bueno, por ellos trabajamos, ¿no? Entonces, por eso la invitación es a que estos 10 años no solamente sean de Mayales Plaza, sino que sean de toda la ciudad, de propios visitantes de Valledupar. Recordarles la invitación, que nos sigan también a través de las redes sociales y que se enteren de todo lo bueno y lo bonito que estamos trabajando para ustedes.